Y mañana arranca el tan esperado Panamá Jazz Festival, es la decimotercera edición de este festival. Personalmente me encanta, es como que el verano inicia con el Panamá Jazz Festival, ya se ha vuelto como una tradición del panameño y de todos los turistas que vienen aquí. Patricia, salate, una de las grandes mentes detrás de tan importante proyecto. Háblanos un poquito sobre tu rol dentro de este festival. Bueno, yo soy la directora ejecutiva del festival y organizo todos los aspectos educativos de producción. Tenemos un team de aproximadamente 30 coordinadores y 300 voluntarios. Cada coordinador tiene su propio grupo de voluntarios y se forman diferentes departamentos. La mayoría, yo diría que más del 90% de las personas que organizan el festival son menores de 40 años. Así que podemos decir que es un festival hecho por los jóvenes panameños. Patricia, cuéntame una cosa. Como mencionas la decimotercera edición del Panamá Jazz Festival, ¿pero cómo nace la idea de crear este festival? Porque yo creo que de mi generación para atrás como que no tenemos mucha idea. ¿Por qué la relación de Panamá con el jazz? Bueno, la relación con Panamá y el jazz es súper importante porque desde el principio del siglo XX, del año 1920, ya un panameño que se llamaba Louis Russell viajó a New Orleans y se transformó en el director musical de una de las bandas más importantes del jazz, liderizada por Louis Armstrong. O sea que no solamente el jazz es New Orleans, también es Panamá. También es Panamá, que es importante ese detalle. Porque New Orleans es más conocido, pues todo el mundo lo relaciona con eso. Una de las cosas que tenemos que son muy importantes del Panamá Jazz Festival es que tenemos más de 70 eventos educativos y contamos todas las clases a lo largo de toda la semana. Los eventos educativos comienzan a las 9 de la mañana y terminan a las 4 de la tarde. Tenemos las clínicas musicales que se dan aproximadamente 3 y 4 eventos a la vez cada hora del día, en 4 diferentes cuartos, sobre todo lo que te puedes imaginar de la música. Una pregunta rapidito. O sea, yo puedo, obviamente yo no, pero alguien que tenga una noción de tocar o ha tomado cursos, puede venir y decir, yo quiero tocar una clínica, yo quiero recibir un curso, hay un límite de edad, ¿cómo funciona eso? Todo el mundo está invitado a las clínicas musicales de 9 a 4 de la tarde, en Ciudad del Saber, en el edificio 105 y en el centro de convenciones. Se pueden registrar a través de Ticket Plus o se pueden registrar el día lunes a las 9 de la mañana en el edificio 105 de Ciudad del Saber. Todos están invitados, especialmente gente como tú que no sabe muy bien del jazz, se puede venir y tomar las clases porque van a haber todas unas relaciones nuevas que están pasando con el jazz. O sea, no solamente música de venir y tocar, sino también hablan un poquito de la historia del jazz. Hablan muchísimo de la historia, hablamos de musicoterapia, te contaba que teníamos un simposio de musicoterapia que habla solamente de los aspectos terapéuticos de la música y cómo la música ayuda al individuo y a la sociedad.